¡Oye! ¡P depict! ¡No pone' la vacina del combo! ¡C추 de los pantilas! si entonces Cachude yo pantila Mamadale slow Así que mueve la languita pa que el se bote a sope Muueve la languita Así que mueve la languita pa que el se bote a sope Muueve la languita Muueve la languita DJ Nipella Ay papi que rico Ami tera No son de la vacina del combo Pa que suden los panty 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 Lento 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 ¡Jay Nifera! ¡Jay Nifera! Tame, tame, tera, tame, tame, tera, 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 tera. Tame, tame, tera, tame, tame, tera. Ay papi, qué rico. Tame, tera, tame, tera. Va poré a la vacila del porno. La quechua de los panty Lento, lento 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 Mando los votos al doble Métale con canela